DJ Negra produciendo Oh, y esa cara Y por que ustedes se ponen así Tanquilla wey Porque yo me tomano Te vaquilla Porque siempre me busco Te vaquilla Pa' mangar un carronco Te vaquilla Lo que no es mi cuerpo No te vayas aquí ya Porque yo me tomano Te vaquilla Porque siempre me busco Te vaquilla Pa' mangar un carronco Te vaquilla Lo que no es mi cuerpo No te vayas aquí ya No te vayas aquí Tranquilo, vuelve espalda ¿Qué pasó? Te sofócate Te quillate Ya fue lo que tú fumaste Ya me dijeron que te hablan de disparate Pero tranquilo, molleto Yo no hablo con watermate Tranquilo, molleto Yo no hablo con watermate Tranquilo, molleto Yo no hablo con watermate No te vayas aquí 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 Tranquillao con el hijo de mami Yo como filete y ustedes salami Mi flow es de Lesu, el tuyo es de Chappie Van pa' la escuela y esos pantalones de aquí Yo vivo la vida como Superman Ya que arribita vaqueando su plan Dicen que tan, pero donde que tan Llegaron la gente que a ti te quitan Y te agolpean y de todo Porque yo me tomano Te vaquilla Porque siempre me busco Te vaquilla Pa' mangar nunca ronco Te vaquilla No conozme mi culpa No te vayas aquí ya Porque yo me tomano Te vaquilla Porque siempre me busco Te vaquilla Pa' mangar nunca ronco Te vaquilla No conozme mi culpa No te vayas aquí ya No te vayas aquí ya No te vayas aquí ya Traté a tu novia Randal Con los dos cuchillos de mesa apoyado Michael Barberchuk Lalo Ponme bonito Manito Hermanito Rony el jefe, se acabó